Oye chico Cervantes, te cuento mi hermano que compre una cama y esa es una sola traqueadera que no me deja dormir Si tu supieras mi hermano Ja 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 Una cama que compre, no me siguió para nada Una cama que compre, no me siguió para nada La tuve que devolver, por tanto triqui triqui trá La tuve que devolver, por tanto triqui triqui trá El vino de al compa, triqui triqui trá Minas, minas, gritas, triqui triqui trá No puedo moverme, triqui triqui trá La cama es muy mala, triqui triqui trá Te lo voy a vender a Salvador Para que se mueva Sobrosón Formaba una traqueadera cuando yo me iba a acostar Formaba una traqueadera cuando yo me iba a acostar Parece una pelotera, por tanto triqui triqui trá Parece una pelotera, por tanto triqui triqui trá No puedo moverme, triqui triqui trá No puedo moverme, triqui triqui trá No puedo moverme, triqui triqui trá No sirve para nada, por tanto triqui triqui trá Oye, me rosa, que opina de la cama? No puedo moverme, triqui trá Gracias por ver el video.